Continuamos con la siguiente parte, porque las pláticas inspiradoras y de aprendizaje continúan, y por eso hoy le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Paola Palazón. Ella es comunicadora especializada en dirección, gestión, desarrollo de negocios y activista de los derechos de la mujer y de la salud mental. Cofundadora de SIKI, una consultora especializada en salud mental. Bienvenida, Paola, muchas gracias por estar aquí, y nos compartirá su charla El futuro de las mujeres es colectivo. Muchas gracias, bueno, el escenario es todo tuyo. Gracias. Gracias, hola, ¿cómo están? A ver, bueno, lo voy a hacer parada, luego si me canso me siento, pero es cortito así que creo que no. Bueno, buenos días, gracias por estar acá, gracias Jess por la invitación y a la federación y a la selección. Tengo poquito tiempo, pero quiero dejarles un mensaje súper contundente. Les quiero contar que hace un par de años, en un trabajo en el que estaba, uno de los directivos estaba buscando, se había desocupado una vacante, y él estaba buscando quién ocupar esa vacante, y recuerdo que nos dijo, no voy a contratar a una mujer, voy a contratar a un hombre, porque esta oficina está llena de mujeres, y aquí hay demasiadas hormonas, y pues bueno, es un conflicto que haya demasiadas hormonas. Entonces quiero empezar contándoles esta historia, porque siento que un poco lo que nos han contado durante toda la vida es justamente eso, que es un conflicto que en una oficina haya muchas mujeres, o que en un lugar de trabajo, o que en un espacio haya muchas mujeres. Digo, yo en ese momento no le dije nada, pero lo primero que pensé, bueno, este señor además no vio clases de biología, porque él también tiene hormonas, ¿no? Las hormonas no son exclusivamente de las mujeres. Pero bueno, esto es lo que nos han contado, básicamente. Nos han contado, nos han hecho creer, que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, que nosotras no podemos estar juntas, porque somos conflictivas, que nos vivimos peleando, casi que nos han dicho que estamos en guerra, eso es lo que nos han explicado toda la vida. Yo de hecho quiero preguntarles a ustedes, ¿qué más le han dicho sobre las mujeres juntas? Alguien que me quiera comentar. Seguramente han escuchado que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, eso es así como súper común, ¿no? ¿Qué más les han dicho ustedes y les han hecho creer sobre nosotras las mujeres? ¿Alguien que quiera...? Ajá, ¿qué más? Que somos un problema, que somos hormonales, cuando los hombres también son hormonales, que somos intensas, como si la intensidad fuera exclusiva de las mujeres, y como si fuese malo además. Nos han dicho que las mujeres entre ellas siempre se pelean, siempre están en guerra. ¿Sí, verdad? ¿Sí les suena? Pero yo quiero decirles hoy que eso no es así, que nosotras hemos logrado muchas cosas juntas. Si realmente nosotros estuviésemos en guerra, no hubiésemos logrado todo lo que hemos logrado. Esta foto es de los 70, y a mí me encanta ponerla, es una de esas primeras grandes concentraciones que hubo en esas décadas, y que generaron una cantidad de cambios importantes. Y bueno, obviamente pongo quién la tomó. Para decirles que no, que es totalmente mentira lo que nos han dicho. Que nosotras sí podemos estar juntas y que gracias a la colectividad femenina hemos logrado muchísimas cosas. Hoy en día nosotros podemos votar. Hoy en día nosotros tenemos derecho a la educación superior, y eso lo hemos logrado en colectivo, no peleándonos. Tenemos libertad sexual en muchas ciudades y países del mundo. Tenemos hoy en día elección sobre nuestros cuerpos. Hemos logrado cambios legislativos importantes en los últimos años en México. No solo en la Ciudad de México, sino en muchas entidades federativas y de forma federal, hemos conseguido cambios legislativos que favorecen nuestros derechos. Y aquí voy a contar una historia importante. Cuando empezó la historia de la federación, y más bien la historia de la selección femenil, por ahí de los 70, que empezó como a formar esta idea de que hubiese una selección femenina, hubo mucho de esta narrativa que no permitió que eso fluyera en los primeros años. Hubo unos inicios en esos años y al final no se concretó nada. Hasta que más adelante, en los 90, finalmente, pudimos tener formalmente una selección femenina. Y eso no se logró peleándonos, eso se logró en colectivo. Realmente la colectividad nos ha dado muchísimas cosas. La semana del 8 de marzo, yo tengo un hijo de 6 años, bueno, acabo de cumplir 6 años, y en su colegio él me dijo, no, es que mañana van a ir las chicas del comité feminista, de prepa y secundaria, van a venir al kinder a marchar. Y entonces como que él me preguntaba por qué marchábamos. Entonces tratando de buscar como una explicación para un niño que tiene apenas 6 años, de por qué marchábamos. Y yo le dije así, que bueno, yo también voy a ir a la marcha mañana. Y yo le dije, es que hasta hace no tanto, nosotros no podemos ir al cole como vas tú, o como van tus compañeras, o como van estas chicas. Y todavía hay muchas cosas que tenemos que seguir conquistando, ¿no? Y muchos derechos que tenemos que seguir conquistando. Pero por eso marchamos, y por eso marchamos todas juntas. Y por eso es mentira que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Hemos logrado una cantidad de cosas increíbles. No con esto quiere decir que no nos queden muchos terrenos por conquistar. Como ya dije, nos quedan muchísimos terrenos todavía por conquistar. Y lo hablaba con Jess cuando estábamos preparándonos para entrar. Hoy en día hay en el fútbol muchos avances para las mujeres, que hace unas décadas, como les dije, en los 70, era imposible pensar que hubiese un equipo o que hubiese una selección femenina. Era un sueño en la cabeza de muchas mujeres. Hoy en día es una realidad. Tenemos que ganar mucho más terreno, ¿verdad? Pero lo vamos a lograr en colectividad. Y lo que principalmente hemos logrado en colectividad de las mujeres es respeto. Es ganar derechos a través del respeto. Hemos generado una nueva cosmovisión del mundo. Hoy en día mucha gente entiende que tener una visión únicamente de una forma no va a construir o te hace perder muchas oportunidades. Y hemos empezado un camino hacia la paz. Hace poco también, digo, este mes es súper movido y siempre hablamos más que otros meses, aunque no deberíamos de este tema. Me invitaron a un foro a hablar sobre construcción de paz y cómo la colectividad femenina ha encaminado la construcción de paz. Y yo decía, hay muchas como definiciones sobre el término de paz. La mayoría coinciden es que la paz es la ausencia de guerras o es la ausencia de conflictos. Y en realidad para mí la paz es equilibrio y de eso se trata un poco esta lucha de equilibrar las balanzas, equilibrar las balanzas para todas y para todos. Y aquí me voy a detener un poco aprovechando que hay varios chicos acá para contarles que, bueno, como decían en la presentación, yo tengo una empresa que se dedica a temas de salud mental y siempre me gusta decir, esta lucha que nosotras estamos en este momento librando y que tiene muchas décadas y que muchas mujeres atrás comenzaron, no solo es por nosotras, también es por ustedes los chicos, por los hombres. Si bien en países como México, y si bien a nosotras nos ha tocado llevar la peor parte en esta historia y en países como México, 11 mujeres al día son asesinadas, la realidad es que esta narrativa machista los daña y los mata también a ustedes. Les voy a dar una cifra muy puntual. La mayoría de la gente que se quita la vida en el mundo son hombres, el 78%. Cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo, eso lo deben saber porque en los últimos años, durante el mes de octubre, la campaña de la prevención del suicidio ha sido muy sonada y cada año se suba mucha más gente, ahora que el príncipe Harry está de moda, pues ha estado muchos años en estas campañas de prevención del suicidio. Pero bueno, quédense con esa cifra, 78% de la gente que se quita la vida en el mundo son hombres, en México esa cifra es del 81%. ¿Hace sentido? Pues sí hace sentido. Cuando te pones a ver un poco cuáles son las razones y a desmenuzar lo que hay atrás y llegas al fondo, todo tiene que ver con la narrativa machista. ¿Por qué? Porque los hombres no lloran. Así como nosotros nos han dicho que el peor enemigo de una mujer es otra mujer y que nosotros somos el sexo débil, a ustedes le han dicho que ustedes no pueden llorar. La mayoría de la gente que es diagnosticada con depresión en el mundo son mujeres y la depresión es la principal causa de un suicidio. Los hombres se quitan la vida y no son diagnosticados porque los hombres no pueden estar tristes, porque la narrativa les ha dicho que no. Entonces, esto no es solo por nosotras y por eso yo hablo un poco de equilibrio. Hay que balancear, hay que buscar que la balanza está mucho más nivelada. Y sin irme y en meterme, porque no es la idea causar polémica ni en temas religiosos, pero hay ciertas religiones, por ejemplo, que dicen que el hombre es el proveedor de la casa. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a las estadísticas del suicidio, en ciertos grupos etarios, a partir de los 35 años, que son los económicamente ya más activos, las principales razones de un suicidio en un hombre son las finanzas. Entonces, si tú eso lo ligas a el hombre es el sostén de la casa, nuevamente llegas a la narrativa. Entonces, esta narrativa que hemos construido y que podemos, y quiero hacer hincapié en construir, porque el género es una construcción social, o sea, el sexo es una cuestión biológica. Y digo, y esta no es como la charla para hablar de eso, pero el género es una construcción social. Por lo tanto, toda la narrativa que hemos construido en torno al género, eso es una construcción, que así como la construimos, la podemos derribar y volver a hacer. Entonces, un poco mi idea de hablar de esto, de salud mental y de estas cifras, podemos hablar de las paradojas que tiene la salud mental en cuanto al género, es decirle, esto no es solo por nosotras, nosotros hemos llevado a la peor parte de la historia, pero esto también es por ustedes, porque el machismo nos mata a nosotros y los mata a ustedes también. Y bueno, sé que tenemos poco tiempo y quiero ir cerrando con esto. Sé que cuando yo empecé a hablar del tema de la colectividad, y a decir, bueno, es que en colectivo hemos logrado más cosas y tenemos que seguir promoviendo esa idea, y tenemos que romper con este discurso de que nosotros las mujeres no podemos hacer cosas juntas, de que no podemos estar en una oficina, de que un señor venga a decir que no va a contratar a una mujer porque esta oficina está llena de hormonas, y que es difícil trabajar así. Bueno, digo, seguramente será difícil para él, pero eso es un problema, ¿no? Dice, bueno, me puse como a buscar y a leer sobre colectividad y me metí con el tema sociológico, porque en realidad el término colectividad no es que sea algo nuevo, la macrosociología lo ha estudiado durante muchísimos tiempos y somos seres sociales, o sea, es uno de nuestras dimensiones principales como seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? Pero bueno, de pronto me encontré, buscando sobre el tema de la colectividad, me encontré este artículo de una chica que se llama Gloria López, lo pongo ahí en grande porque siento que es importante siempre visibilizar a la gente que creó ciertas cosas, y ella tenía este artículo que era una reseña de, era un encuentro de mujeres en España, no recuerdo en qué ciudad, y ella, lo que hace es hacer la reseña de lo que pasó allí, pero a mí lo que me llamó la atención fue básicamente el titular que ella le puso, decía, el poder colectivo de las mujeres es capaz de cambiar al mundo, y eso fue como una, o sea, fue así como, sí, claro, el poder colectivo de las mujeres es capaz de cambiar al mundo, o sea, ya lo hemos visto, ya podemos votar, ya podemos ir a la universidad, ya hemos conseguido una cantidad de leyes, tenemos una ley olimpia, que digo, todo evidentemente está evolucionando, y es mejorable, pero tenemos una cantidad de cosas que no teníamos hace 200 años, por ejemplo, entonces, nosotras estamos cambiando el mundo, a eso voy, nosotras en colectivo estamos cambiando el mundo, por nosotras y por todos, pero yo tuve el atrevimiento de tomar este titular de Gloria, y cambiarlo un poco, y dije, voy a empezar a usar esta frase, obviamente dándole crédito a Gloria, que fue la creadora original, y dije, voy a cambiar, una palabrita nada más, y pues el poder colectivo de las mujeres es capaz de sanar al mundo, porque lo que nosotros necesitamos como humanidad es sanar, sanar estas narrativas que nos enseñaron, cuestionarlas, para generar cambios, porque el verdadero cambio viene justamente de esa sanación, entonces, cuando yo empecé a hablar de El Futuro es Colectivo, y tengo un podcast, que se llama así, donde tengo conversaciones quincenales con gente que está cambiando el mundo, desde sus trincheras, empiezo a decir, bueno, cuáles podrían ser los pasos para empezar a gestionar en colectivo, y a vivir una vida en colectivo, entonces siempre digo que lo primero es cuestionar, cuestionarnos, incluso lo que nosotros pensábamos hace dos, tres meses, cuestionarnos lo que nos enseñaron, cuestionarnos lo que nos dijo el señor de que no va a contratar mujeres, porque esta oficina está ya llena de mujeres, es decir, pero por qué, de dónde viene eso, de dónde viene que el rosa es de niñas, y el azul es de hombre, de dónde viene que nosotros somos débiles, y ellos son los fuertes, de dónde viene que nuestra peor enemiga es otra mujer, empezar a cuestionar algo, y si algo no te hace resonancia, pues en tratar de empezar a cambiar esa narrativa, por la que tú sí crees que es. El segundo punto es sin juzgar, él me dijo una vez que yo era muy optimista, pero yo sí creo que las generaciones anteriores hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento y con la información, nosotros hoy en día tenemos otras herramientas, y eso nos da más responsabilidad también, pero sin juzgar a las generaciones pasadas, mirar con quién, una vez que identificaste eso que quieres cambiar, pensar con quién, yo me imagino en esas primeras chicas que tenían la idea de formar, y de que este país tuviese una selección femenina, que empezaron a ver quién, que empezaron a decir, ¿por qué este país no tiene una selección femenina? Y empezaron, ¿quién quiere sumarse a esto? ¿Quién quiere que estemos nosotras, en las canchas que vayamos a competir? Y ahí empieza el cambio, ahí empieza a generar cambio, luego mucha gente piensa, sobre todo hoy en día que el tema de las redes sociales está tan como está, no voy a poner ningún adjetivo, dice, bueno, es que si no tengo miles de seguidores, pues cómo voy a generar cambios. Los cambios empiezan como un efecto dominó, en el momento que tú cuestionaste algo, y ese cuestionamiento se lo planteaste a las demás personas, hiciste que alguien, no sé, tu papá, tu mamá, tu círculo cercano, amigas, amigos, ya estás empezando a generar cambio, porque eso se vuelve un efecto dominó. Y sobre las generaciones anteriores, también siento que en el momento en que cuestionas, muchas y muchos también empiezan a cambiar. Yo veo el ejemplo de mi papá, que obviamente viene de muchas generaciones atrás, con cosas que le inculcaron mi abuelo y mi abuelo, y uno creería que la gente no cambia, o que no puede cambiar, y eso también es una gran falsedad. O sea, científicamente está probado. El gran regalo que nos dio la naturaleza, la especie humana, es la neuroplasticidad del cerebro. Ninguna otra especie sobre este planeta la tiene. Eso quiere decir que nosotros aprendemos hasta nuestro último suspiro. O sea, no es como una cosa romántica de que aquí la gente cambia todo el tiempo y evoluciona. Es realidad, es ciencia pura. Entonces, en el momento en que tú le planteas incluso a otras generaciones, que se cuestionen de dónde vienen esas narrativas y eso que le han enseñado, mucha gente lo hace porque tiene la posibilidad, biológicamente tenemos la posibilidad de hacerlo. Nuestro cerebro puede hacerlo. Entonces, la gente cambia. Aprovechemos que sabemos eso y empecemos a cuestionar y a generar como esa duda en la gente para que esta gente se convierta en agentes de cambio. a decir, ah, eso no es así. El rosa no es de niña, las mujeres no son débiles. ¿Quién inventó eso? ¿Quién dijo que eso era así? Y cuando empiezas a hacer eso, pues empiezas a ver un poquito el efecto dominó. Y me gusta cerrar con esta frase. ¿Saben quién es Rupi Kaur? ¿No? Sí. La amamos, ¿verdad? Sí. Bueno, Rupi escribe unos poemas bellísimos, muy desgarradores, muy de amor y desamor. Y en uno, este es el anterior, porque acaba de lanzar un libro nuevo, tiene esta frase que justo cuando yo andaba en este tema de armar todo lo de la colectividad, decía, quiero hacer este podcast, que se llame así, y promover que la gente vive en colectividad y empiece a generar los cambios que necesitamos como humanidad, me consigo así, ¿saben? Igual, otra iluminación, leyendo un poema de, un libro de poemas de Rupi, y ya, llego a esto y dije, sí, claro, totalmente. Entonces, quiero que se vayan un poco con este mensaje, eres una sola persona, pero cuando te mueves, una comunidad entera camina contigo. Y les voy a dar otra, que también me encanta, que no tiene que ver con fútbol, pero sí con deporte. Ay, el que era el entrenador de los Lakers y de los Chicago Bulls, en la época de, ¿se me fue? ¿El mejor jugador de la historia del Dream Team? ¿Ustedes qué son? Michael Gerson. Sí. Él tiene un libro que se llama Canastas Sagradas, donde él habla, donde, de cuán difícil era entrenar al mejor jugador del mundo y que él entendiera que sí que él era Jordan y que él era el mejor jugador del mundo, pero que ellos eran un equipo. Y él abre ese libro diciendo, un jugador solo puede hacer algunas cosas por sí mismo. Y es básicamente esto. O sea, nosotros podemos hacer algunas cosas por nosotros mismos. Cuando nosotros caminamos en colectivo, podemos hacer muchísimas más cosas. O sea, ya lo hemos visto. Ya se los dije, yo les dije las cosas más como, pues sí, relevantes que es votar, ir a la universidad, estudiar, pero muchas mujeres han logrado cositas que a lo mejor no puedan ser tan visibles como votar e ir a la universidad que realmente están cambiando el mundo. Entonces, y no lo han hecho solas, lo han hecho unidas, así. Yo tengo varios años yendo a la marcha del 8M y las que han ido aquí, y las que han ido, porque también pueden ir chicos, deben haber visto la gran diferencia que hay de cinco años para acá. Yo este año no pude pasar del caballito, por ejemplo. O sea, no había forma. La cantidad de mujeres que había allí era impresionante. Entonces, un poco esa es mi invitación a que cambiemos las narrativas. Nosotros no estamos peleadas, ni entre nosotras, ni con ustedes. Nosotros lo que queremos es equilibrar la balanza nada más por nosotras y por ustedes también, por un mundo mucho mejor para las generaciones que vienen. Entonces, esa es un poco la invitación. Muchísimas gracias. Gracias.